¿Por qué el agua de esta playa brilla en la oscuridad? Esta es Jarvis Bay, donde la mayoría de la gente viene aquí por sus hermosas playas de arena y un lugar para nadar. Pero también es uno de los pocos lugares en Australia donde puedes presenciar la bioluminiscencia. Esto es causado por noctiluca, que son diminutos por las algas luminescentes. Tan pequeños que una diminuta gota de agua contiene miles de ellos. Brillan y son perturbados por una ola rompiendo durante la noche y generalmente ocurren entre los meses de mayo y agosto, pero son algo impredecibles.